Donald Trump podría legalizar a indocumentados con estas condiciones. Esto podría beneficiar a millones de latinos. Increíble. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando presentar un proyecto de ley que allane el camino para que los inmigrantes indocumentados accedan a un estatus legal, pero a la ciudadanía dijo hoy un alto funcionario de su administración, según los reportes de los medios estadounidenses. Sin brindar más detalles, diversos presentadores de las cadenas CNN, NBC y Fox que sostuvieron una comida con Trump reportaron hoy vía las redes sociales que el presidente estadounidense considera poder incluir el tema de iniciativa de ley sobre migración en su discurso de esta noche ante el Congreso. Creo que el tiempo es correcto para una reforma migratoria, siempre y cuando ambos lados se dan en sus posturas, dijo Trump horas antes de su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Trump hizo esas declaraciones, según corresponsales de las principales cadenas de televisión, que incluyó a Univision y Telemundo, que participaron en un almuerzo con él. Trump refería a la actitud entre demócratas y republicanos que durante décadas ha impedido la aprobación de una reforma migratoria integral. Un funcionario de alto rango de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, precisó que Trump apoya algún tipo de legalización que incluya permisos de trabajo temporales, pero no una vía a la ciudadanía, como han exigido grupos defensores de los inmigrantes. Se calcula que hay alrededor de 11,1 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La mayoría proviene de México y Centroamérica, y qué hacer con ellos ha sido objeto de muchas pugnas partidistas en el Congreso. Como ya sabemos que Trump ganó la presidencia en 2016 con promesas de construir un muro en la frontera con México y una deportación masiva de todos los inmigrantes indocumentados. Sus órdenes ejecutivas del pasado 25 de enero han dado luz verdes a las redadas en todo el país, desatando críticas de la comunidad inmigrante, aunque la Casa Blanca insiste en que la prioridad es deportar a criminales. Durante la contienda, Trump habló vagamente de permitir que ciertos indocumentados, los buenos, puedan regresar al país mediante una vía legal.